Como muchos sabrán, PVZ2, es un juego creado en el 2013, han pasado varios años, lo sé, y cada vez han venido actualizaciones una tras otra, pero ya no es la misma emoción de su venida, ya que la historia del juego dio por concluida al final de tiempos modernos. Han traído varias temáticas, como arena y búsqueda de Penny, y uno que otro evento, no obstante el juego se vuelve aburrido y repetitivo, y por eso y más están los mods, una pequeña modificación que hace al juego original más entretenido y diferente, de acuerdo a eso, hoy les traigo algunos mods que les pueden encantar, pero esta vez no estaré solo. Como se encuentran gente hermosa de por acá, yo soy Johnny, un creador de contenido referente a plantas contra zombies 2, y hoy me encuentro con mi amigo Andy en una gran colaboración, en donde abordaremos temas referentes a los diferentes mods de PVZ2, por lo que les recomiendo tomar una buena botanita y quedarse hasta el final del vídeo. Bien, dicho esto, pónganse en cómodos que empezamos. PVZ2 Chonos Capade, un mod hecho por Misterio Persone y el grupo de Kronos Team, cambia en ciertos aspectos ya que elimina el sistema de nivelación de plantas y de familias, aparte que también cambia el fondo de los paquetes de semillas, contiene varios eventos los cuales te pueden gustar, entre ellos están el minijuego de la bulbo de bolera, por el momento tiene 7 mundos, cada uno con 20 niveles, en algunos de estos mundos tienen los escenarios de noche, los cuales valen completamente la pena, trae plantas de la versión china aparte que contiene una planta exclusiva del juego, el mod aún sigue en desarrollo ya que hasta el día de hoy se sigue actualizando, se aprecia el gran trabajo que hacen y esperemos que el mod no acabe en el olvido. Antas vs Zombies 2 Yozombie es un mod único, aunque no hay mucho que decir de este, pues trae de regreso el clásico minijuego o puzzle mítico de Yozombie de PVZ1, adaptándolo a las mecánicas de PVZ2. Nos da una única mecánica la cual será planear una estrategia para que los zombies se coman los cerebros, a lo que aquí, tú eliges tu propia estrategia. Además de que nos trae nuevos escenarios, música, un mapa nuevo que combina el mapa de estrellas con el mapa lineal, así como trae de regreso plantas y zombies clásicos de PVZ1 junto con mecánicas nuevas las cuales te ayudarán a lograr tu objetivo dentro del juego. Pero no solo se limita a eso pues, contiene dos mundos, el primero dedicado a niveles un tanto lineales, ya que estos se dividen en secciones de diferentes mundos. El segundo contiene 15 niveles dedicados a diferentes jardines, claro que se eleva un poco la dificultad, sin duda un gran mod. Fantasy Mod. Este mod por así decirlo, trae grandes cambios para el juego, entre ellos, las habilidades de las plantas, lo que lo hace ver más disfrutable. El juego no cuenta de muchos niveles. Pero eso lo compensa el apartado de minijuegos y eventos. Actualmente no contamos de ninguna actualización, pero se espera que sigan saliendo más mods de la comunidad. Plantas vs Zombies 2 Project Eclipse es un mod creado por el usuario GodPA2, este cambia totalmente lo que es PVZ2, ya que proporciona un cambio estético pues, añade un nuevo sistema de mapeado para el juego. Además nos proporciona un poco más de 50 niveles para cada mundo junto con un nuevo mapa para estos, incluyendo minijuegos y claro, una dificultad elevada para los niveles. A la vez que nos trae 3 mundos nuevos. El primero es un remake de niveles en modo difícil para los amantes de la dificultad. Añade nuevos y muchos niveles hardcore pero que si te entretienen por su dificultad. Otro mundo de este mod es el mundo dedicado a minijuegos, si, así es, minijuegos. En este tendremos una variedad amplia de minijuegos que a su vez ya traen consigo una dificultad un poco elevada. También añade un mapa de niveles muy bonito con las imágenes de portada de cada minijuego. El tercer y último mundo propio de este mod es el mundo dedicado a niveles online, de este no tengo mucho que decir pues ya se imaginan a qué me refiero. También se añade una pequeña variedad de plantas nuevas y exclusivas de este mod. Estás cumpliendo un papel importante en casi todos los niveles, claro, si es que las llegas a comprar. Este mod nos trae también un calendario totalmente rehecho con minijuegos especiales y una interfaz de usuario muy bonita y que brinda un mejor vistazo a lo que es PVZ2. Este mod sigue en desarrollo, por lo que si buscas una nueva experiencia con más dificultad, te recomiendo eclipse. Plantas vs Zombies Reflorised, o PVZ2 reformado para los panas, un mod creado por PVZ2 fan, un mod, que supera por mucho su versión original, pero, es tan bueno como dicen. En si, el juego es bastante bueno, y te diré el por qué. Aparte que trae más dificultad, también quita que las plantas cuesten dinero de verdad, lo cual es muy efectivo. Además trae dos nuevos mundos. Uno, dedicado a los eventos de El Planta vs Zombies 2 original. Y el otro es un mundo chino. Si quieres probar algo nuevo, reciente y difícil te recomiendo mucho este mod. ¿Cómo instalar estos mods? Bien, esto es muy sencillo. Descargaremos el APK y el OBV de los respectivos juegos. Que lo encontrarán en la descripción. Paso 1. Instalaremos el APK. Una vez ya instalado entramos a él, obviamente no nos abrirá. Paso 2. Para ello descargamos el OBV y los colocamos en la siguiente ruta. Android, OBV, iniciales del mod, y listo. En caso de que algunos de estos juegos no te abra ya es problema de tu dispositivo. Si llegaste a este punto del vídeo, te quiero dar las gracias, porque sin ustedes esto no fuera posible. Veo que hemos llegado rápido a los 500 suscriptores, y la verdad no me esperaba recibir este apoyo así de rápido. Pero bueno, se los agradezco por todo. Si se preguntan por qué he sido tan inactivo aquí en este canal, ha sido porque me he dedicado a hacer otras actividades. Me has preguntado a ver qué quiere hacer tu novia. Y les pido perdón por ello. En fin, también les quiero decir que se vienen grandes cambios para el canal, así que espero que se suscriban, dejen su like, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!